FES 2020. En estos momentos estamos en la cuarta charla de esta Agenda Paralela, como lo decía anteriormente. Y antes de iniciar con la charla, agradecemos de verdad el interés de todos ustedes por estar con nosotros en este Encuentro Nacional de Emisoras Comunitarias. Y los invitamos a participar en sus redes sociales y así mismo publicar mensajes o tomarse una selfie utilizando el numeral Radio Fest 2020, etiquetando, si desean, al presidente Iván Duque con arroba Iván Duque, a nuestra ministra de las TIC con arroba Karen Audi y al ministerio de las TIC, arroba ministerio guión bajo TIC. Si todos nos unimos, podemos lograr ser tendencia el día de hoy en nuestras redes sociales. Asimismo, ustedes también pueden sumar a nuestra cuenta en Facebook de Radio Fest, que es un espacio creado especialmente para todos ustedes. Y sin duda, este es uno de los eventos nunca antes vistos y estamos muy seguros de que será de gran aprendizaje para todos nosotros. Antes de iniciar, les vamos a dar unas recomendaciones, como lo hemos hecho durante toda esta jornada, y es mantener los micrófonos en silencio, solo activarlo al momento que se les sea concebida la palabra, usar la opción de levantar la mano para solicitar la palabra. Y si de pronto ustedes no quieren salir en el video, pues ahí también tenemos un chat para que ustedes realicen sus preguntas y así mismo las estaremos entregando a nuestros speakers. Al finalizar la jornada, les enviaremos por el chat, donde ustedes podrán descargar su certificado de asistencia, y también lo podrán descargar ingresando a la página web de Radio Fest, www.radiofest.mintic.gov.co, en la opción de descargar mi certificado. Y bienvenidos a este espacio llamado Derecho de Autor y la Radiodifusión Sonora en Colombia, dirigido por el doctor Julián David Riaitaga Ibáñez. Julián es abogado de la Universidad Javeriana, es un máster en propiedad industrial, intelectual, competencia y nuevas tecnologías de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente ejerce el cargo de Subdirector Técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Juan David, muy buenas tardes y adelante. Andrea, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta invitación que nos hacen a la Dirección Nacional de Derechos de Autor a este importante evento. Bien, yo voy a compartir pantalla y ustedes me confirman si en efecto la empiezan a ver. Aquí está, ¿la están viendo? Perfecto, sí señor. Bueno, entonces, nuevamente me presento, mi nombre es Julián David Riaitaga Ibáñez, yo soy el Subdirector Técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Como nos mencionaban el día de hoy, vamos a hablar sobre Derecho de Autor y la Radiodifusión Sonora en Colombia. Y de antemano también, por supuesto, les haré una invitación a todos ustedes y es que cualquier pregunta que necesitan hacer, cualquier duda o cualquier tema en el cual no sea claro, por favor nos lo hagan saber. Y si les parece bien al final de la sesión, podemos abordar todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Bien, dicho esto, es necesario, para hablar de Derecho de Autor y para hablar de, justamente, Radiodifusión, es importante iniciar preguntándonos qué es la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Para partir, en este caso, de lo general a lo específico. En ese orden de ideas, y sin perjuicio, por supuesto, que ustedes puedan tener alguna duda, ¿qué es la propiedad intelectual? Pues bien, la propiedad intelectual es un área del derecho que, de manera muy concreta, busca proteger las creaciones del intelecto humano, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Se busca proteger toda creación del intelecto humano. En Colombia, el sistema de propiedad intelectual está compuesto por tres áreas, ¿de acuerdo? Ya empezamos hacia lo específico. ¿Cuáles son estas tres áreas? Pues bien, en primer lugar, tenemos el Derecho de Autor y los Derechos Conexos. En segundo lugar, tenemos la propiedad industrial. Y en tercer lugar, tenemos las variedades vegetales. Esas tres áreas componen, como les decía, el sistema de propiedad intelectual. Por supuesto, ¿qué tienen en común? Lo que les dije al inicio. Buscan proteger creaciones del intelecto humano. Pero claro, depende de las características que tengan esas creaciones del intelecto humano, vamos a estar dentro del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, o dentro de la propiedad industrial, o dentro de las variedades vegetales. En este caso particular, para temas de radiodifusión, vamos a estar en esta primera área que les mencionaba, el Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Entonces, vayamos un poquito adentrándonos a ese mundo y miremos cuáles son los sujetos, cuáles son los objetos, y de esa manera poder hablar propiamente de cuál es el tema del Derecho de Autor con la radiodifusión. ¿De acuerdo? Dicho esto, entrándonos ya al Derecho de Autor y los Derechos Conexos, es importante que ustedes sepan que dentro de las creaciones del intelecto humano, que les mencionaba que buscaba proteger la propiedad intelectual, concretamente en Derecho de Autor, lo que se va a proteger son las obras artísticas, científicas y literarias. Esas son las características y el alcance que van a tener esas creaciones del intelecto humano en cuanto a Derecho de Autor se refiere. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuáles son los sujetos de protección? Pues bien, este slide resume muy bien, de manera también muy práctica, cuáles son los sujetos, lo que se denominan sujetos principales y mandatarios del derecho. Aquí hago una aclaración. Esta clasificación no es legal, es meramente doctrinaria, pero nos permite visualizar, insisto, de manera mucho más sencilla, quiénes son los involucrados en este mundo del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué se denominan sujetos principales? Por una sencilla razón, y es porque esos sujetos que ustedes están viendo en azul son los sujetos que dentro de esta área de la propiedad intelectual tienen algún tipo de derecho. ¿De acuerdo? Eso los vuelve un sujeto principal, porque tienen un derecho. Ya vamos a ver cuáles. Y aquellos que ustedes están viendo en verde son mandatarios porque justamente ellos, en primer lugar, y a diferencia de los principales, no tienen derecho, y en segundo lugar, actúan en virtud de un contrato de mandato. Recuerden ustedes que un contrato de mandato, en esencia, es un contrato en virtud del cual una persona le pide el favor a otra que realice una determinada acción. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver en Derecho de Autor en qué consiste, pero quizás esto muestra un panorama muy práctico, insisto, de los sujetos que están alrededor del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Por supuesto, hay muchos más sujetos, pero en principio, esto, digamos, resume de manera muy bien. Entonces, adentremos un poquito más. Recuerden que yo les decía la propiedad intelectual, creaciones del intelecto humano. Existen tres áreas. Una de ellas es el Derecho de Autor y los Derechos Conexos. El objeto de protección son las obras artísticas, científicas o literarias en tema de Derecho de Autor. Pero, si se dan cuenta, esta área en particular, si se quiere ver de esa manera, se puede subdividir en dos y es por un lado el Derecho de Autor y por otro lado el Derecho Conexos. ¿De acuerdo? ¿Por qué Conexos? Porque, también llamado afín, depende del sistema jurídico en el que nos encontremos o derechos relacionados, son justamente derechos que se vinculan al Derecho de Autor. Dicho de otra manera, y lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante, si no existiera esa creación, esa obra artística, científica o literaria que crea el autor, esa obra no existiría en los demás Derechos Conexos porque están vinculados. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los sujetos principales en Derecho de Autor? El sujeto principal es el autor. De antemano les digo, autor en Colombia es cualquier persona natural, persona física, que cree una obra, una obra artística, científica o literaria. ¿De acuerdo? A esa persona se le va a denominar autor. Ya, posteriormente, si ese autor se de sus derechos o aparece una persona jurídica, esa persona jurídica no se denomina autor, sino que se denomina titular derivado. No se preocupen, también lo vamos a ver. Pero entonces, tenemos en primer lugar los autores. Esas tres casillas que ustedes ven abajo del autor, que son los artistas, intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, son sujetos, pero de los derechos conexos. Ustedes se van a dar cuenta al final de esta sesión que todos estos tres tipos de sujetos o categorías de sujetos están estrechamente vinculados a esa actividad del autor. Ya vamos a ver por qué. De cara a los sujetos mandatarios, o que se relacionan en ejercicio de estos sujetos principales, existen las denominadas sociedades de gestión colectiva, también existen los gestores individuales y eventualmente también las entidades recaudadoras, que como les mencionaba al principio, son sujetos que aparecen en este contexto en la medida en que cumplen una función de mandato de alguno de esos sujetos principales que ustedes están viendo, insisto, en azul. ¿De acuerdo? Ese es un marco, digamos, de manera muy práctica de quiénes son los principales sujetos que intervienen en este tema de derecho a autor y derechos conexos, sin perjuicio, insisto, de otros que pueden existir, pero quizás estos son los más relevantes. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la idea es analizar uno por uno para llegar justamente a estos temas de redifusión sonora que en efecto van a ser los productores de fonogramas y los organismos de redifusión. Lo vamos a ver al final, pero es importante analizar cada uno de estos cuatro sujetos para que podamos comprender de mejor manera cuáles son esos derechos que se asocian en temas de radiodifusión. ¿De acuerdo? Bien. En primer lugar, como les mencionaba, tenemos al autor. Aquí estamos dentro del marco de qué? Del derecho de autor. ¿De acuerdo? Eventualmente, esos autores, insisto, son personas naturales. También se pueden denominar compositores y básicamente, por ejemplo, en temas de radiodifusión sonora, entiéndase, por ejemplo, música, si quieren manejamos ese ejemplo, son aquellos quienes compusieron esa canción. ¿De acuerdo? Bien sea la melodía o bien sea la letra. Ellos son autores de esa obra, en este caso, musical. Dentro de las obras artísticas, científicas o literarias, existen categorías de obras. Una de ellas, en este caso, podría ser la obra musical. ¿De acuerdo? O el fonograma, como lo vamos a ver más adelante. Pero en principio, esa persona que creó esa canción, esa letra, o esa partitura, esa melodía, se denomina autor o compositor, según sea el caso, y en efecto, ellos son los creadores de esa obra, que en temas jurídicos se denomina obra originaria. Pero de acuerdo, entonces, en primer lugar, el sujeto que crea la canción, por ejemplo. Listo. Este sujeto, este autor, en derecho de autor, tiene dos clases de prerrogativas, eso lo otorga la ley. ¿Cuáles son las prerrogativas que otorga? Por un lado, los derechos morales y por otro lado, los derechos patrimoniales. Aquí, muy, muy rápidamente, los derechos morales y los derechos patrimoniales, por supuesto, tienen diferencias importantes. En primer lugar, que los derechos morales son derechos inembargables, imprescriptibles e inalienables. ¿Eso qué quiere decir? En esencia, que son derechos que no se pueden negociar. Es decir, siempre van a estar en cabeza de este autor. ¿De acuerdo? No tienen contenido económico y en nuestro país, incluso, son derechos que están elevados a rangos fundamentales, de derechos fundamentales. Por otra parte, están los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, sí tienen contenido económico, o sea, sí tienen un valor. Dos, sí se pueden, sí son derechos que pueden estar sujetos a actos de comercio, es decir, se pueden comercializar, se pueden hacer actos, por ejemplo, de licencia, actos de contratos de decisión, etcétera. De allí es donde derivan sus ingresos, justamente, los autores y compositores de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son cinco derechos. Está el derecho de recaudo, está el derecho de comunicación pública, el derecho de puesta a disposición, el derecho de transformación y el derecho de distribución. Para efectos de esta charla, los dos derechos claves, claves que van a existir son el derecho de comunicación pública y el derecho de puesta a disposición. ¿Por qué? Los derechos patrimoniales consisten todos ellos en autorizar o prohibir algo a alguien. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero utilizar ese derecho de ese autor, debo pedirle autorización de manera previa y expresa antes de hacer un uso. So pena de poder estar presuntamente cometiendo una infracción. No se preocupen, lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Pero por qué esos derechos son importantes en temas de radio difusión? Porque la comunicación pública es autorizar o prohibir, como su nombre indica, dar a conocer al público esa obra. Entonces, vayan pensando, por ejemplo, ustedes, en temas de emisora, cuando ustedes comunican una canción, eventualmente esa canción va a tener un compositor, un autor. y ese hecho de comunicar se denomina comunicación pública y es un derecho que en virtud del cual debe recibir una remuneración el autor o el titular de derechos. Ya vamos a ir por pasos porque esto es una especie de escalera o más que una escalera, es una cadena de valor. ¿Bien? Entonces, comunicación pública es dar a conocer la obra. En principio, esta se caracteriza porque el autor o el titular de derechos establece el dónde, el cómo y el cuándo. Es decir, él puede dar una autorización para que en determinadas emisoras o en determinado lugar se escuche por ejemplo su canción. ¿De acuerdo? O en un evento en vivo determinado. Es decir, que nosotros como usuarios si queremos acceder a esa obra de alguna manera tendríamos o que sintonizar una emisora por ejemplo o ir directamente a un concierto. Eso es comunicar públicamente. También existe la puesta a disposición. Ese es otro derecho que se parece mucho a la comunicación pública pero tiene sus diferencias. Me explico. También consiste en autorizar o prohibir. En este caso es poner a disposición la obra pero se asocia más con las plataformas digitales. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas aquí ya el titular de derechos o el autor según corresponda ya no va a decidir el dónde, el cómo y el cuándo de manera directa sino que puede ser por ejemplo a través de un contrato diferente en donde él por ejemplo autoriza que se aloje en sus contenidos. Como les mencionaba esto hace referencia insisto más a temas de nuevas tecnologías. Un ejemplo de puesta a disposición en música podría ser por ejemplo Spotify. Los titulares de derechos o los autores lo que hacen es un contrato en donde con Spotify se alojan esos contenidos musicales y eventualmente ¿qué sucede? Por ejemplo según sea la plataforma la manera en que se monetice por el número de reproducciones se van asociando un recaudo a esas reproducciones pero fíjense en cómo cambia el modelo ya si yo soy usuario lo que tengo que acceder es a descargar esa plataforma y eventualmente yo puedo decidir dónde, cuándo y cómo accedo a esa música es decir la puedo poner mil veces esa canción la puedo escuchar con mis amigos la puedo escuchar en el carro etcétera mientras trabajo etcétera pero el negocio es sustancialmente diferente porque los actores involucrados son distintos aun cuando se trate de la misma obra insisto estos dos derechos son claves en temas de radiodifusión por eso digamos voy un poquito más allá en esos derechos como se dan cuenta esos derechos patrimoniales del autor estamos hablando de esa persona que compuso esa canción pues él va a tener unos derechos asociados a la explotación de su obra pero hasta ahora estamos en el primer en el primer eslabón ahora el segundo eslabón de esos sujetos principales yo les decía son los artistas intérpretes y ejecutantes esos artistas intérpretes y ejecutantes son justamente las personas que como se nombre indica por ejemplo en el sector musical interpretan o ejecutan la obra en este caso una obra musical ¿cómo así? claro yo puedo escribir la letra de la canción haberla compuesto pero yo también puede ser el caso que yo no cante sino que la cante otra persona distinta en ese orden de ideas yo tendré derecho de autor sobre la canción y la persona que la interpreta el cantante el intérprete va a tener derecho sobre la canción no sobre su interpretación es decir va a tener un derecho conexo y aquí si se dan cuenta empieza un poquito lo que les decía de ese intérprete eventualmente no tendría ese derecho si la canción no existiera por eso son derechos conexos y hasta ahora vamos en el segundo eslabón que es el eslabón de los sujetos de derechos conexos que son artistas e intérpretes ejecutantes ¿de acuerdo? también puede darse el caso por supuesto que el mismo autor sea quien interpreta sí también puede darse el caso de hecho puede variar pero es importante tener en cuenta que una cosa es el derecho por la creación de la canción por esa autoría que es un derecho de autor y otro va a ser el derecho sobre la interpretación ¿de acuerdo? en este caso insisto quien la cante o quien la interprete ¿de acuerdo? porque además una misma canción puede ser interpretada por distintas personas puede también darse el caso y en ese orden de ideas pueden ser derechos conexos para cada uno de los intérpretes según sea la canción por ejemplo que yo esté escuchando o que yo quiera transmitir etcétera bien ¿cuáles son estos derechos que tienen los artistas intérpretes y ejecutantes? estos por un lado también tienen derechos morales que es el derecho bueno tienen dos que es el derecho de paternidad de integridad básicamente consiste en que se reconozca que ellos son los que interpretan esa canción o sea es la versión de Pedro Pérez pero también tienen el derecho de integridad ¿eso qué quiere decir? que la interpretación de ellos se mantenga tal cual quedó en su versión final y no se le realicen cambios pero nos interesa más insisto la parte patrimonial ¿cuáles son los derechos patrimoniales? pues bien tienen el derecho de comunicación pública que básicamente es muy similar al que les mencioné que tenía el derecho de autor porque básicamente la comunicación pública lo que va a hacer es justamente es dar esa es la forma que se da a conocer en este caso ya no la obra sino la interpretación ¿de acuerdo? tienen obviamente también el derecho a que esta sea fijada y el derecho de reproducción de estas interpretaciones aquí hago un paréntesis de cara a los derechos al derecho de autor en este caso los derechos patrimoniales también tienen un término de protección en Colombia es la vida del autor más 80 años cuando es persona natural y cuando es persona jurídica es de 70 años por eso ustedes están viendo aquí que de cara a los ejecutantes es la vida del autor pues en este caso del intérprete más 80 años ¿de acuerdo? y 70 años si el titular es una persona jurídica distinta al intérprete ¿de acuerdo? bien entonces básicamente el intérprete también tiene un derecho de cara a esa comunicación pública que se da ¿de qué? de su interpretación el tercer sujeto que veíamos nosotros que es el que coincide con derechos conexos es el productor de fonogramas estos productores de fonogramas básicamente ellos se encargan de fijar de hacer la fijación fonográfica es decir de fijar ese fonograma básicamente lo que en la industria de la música se puede denominar como hacer el máster o sea esa grabación final ¿de acuerdo? en ese orden de ideas ellos también van a tener derechos pero ya en el caso de los productores de fonogramas estos derechos van a ser patrimoniales ellos no tienen derechos morales ¿de acuerdo? ¿cuáles son? pues básicamente bueno en primer lugar de cara a los productores de fonogramas pueden ser personas naturales o jurídicas hoy en día más que nunca una misma persona incluso puede ser autor intérprete y grabar sus propias y hacer sus propias fijaciones fonográficas hoy la tecnología no lo permite pero también puede darse el caso que lo vamos a ver más adelante con un ejemplo sea una persona el autor otra persona el intérprete y otra persona pueda ser el productor de fonogramas ellos básicamente ¿qué derecho conexo tienen? insisto sobre esa fijación de esos sonidos que incluirá por supuesto la interpretación de los artistas intérpretes y ejecutantes así como en esencia la obra creada por el autor ¿de acuerdo? y su derecho patrimonial surge justamente aquí está de autorizar o prohibir que se dé a conocer su fonograma es decir lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante que los organismos de radiodifusión justamente decidan por ejemplo poner en su parrilla esa grabación y no otra porque las grabaciones también pueden ser de distintos titulares fonográficos perdón productores fonográficos ¿de acuerdo? bien ¿qué es lo que pasa con el tema de la remuneración? ya viendo estos tres sujetos ¿qué es lo que sucede? al comunicar al público una obra el utilizador sea la persona quien sea abonará una remuneración equitativa y única destinada a la vez a los artistas intérpretes y ejecutantes y al productor de fonogramas ¿de acuerdo? por eso es que cuando se eventualmente se comunica al público por ejemplo a través de organismos de radiodifusión obras estos eventualmente deben pagar el derecho de autor ¿de acuerdo? de eso se deriva esa obligación que se tiene que puede variar y tener características diferentes lo vamos a ver más adelante también pero ese pago básicamente ¿para qué se da? para cubrir justamente el labor la labor justamente digamos es el pago asociado a los productores de fonogramas y al productor pues a los que correspondan al interior de la cadena según sea el caso como lo estamos viendo acá que ya se dan cuenta que son tres personas que pueden ser tres personas porque cada una de ellas tiene tres actos diferentes y tres derechos diferentes ¿de acuerdo? según sea el caso insisto este sería un ejemplo digamos para aterrizar lo que hasta acá hemos visto y es fíjense cómo se combina este tema de derecho de autor y derechos conexos el derecho de autor por ejemplo el autor o compositor puede ser escalona pero el intérprete podría ser Carlos Vives y eventualmente el productor del fonograma podría ser Sony Music Sony Music y el intérprete tienen derechos conexos es lo que hemos venido conversando hasta este momento pero eventualmente el autor tendría también un derecho de comunicación pública como les acabo de decir ¿por qué? porque si el autor no hubiese creado esa obra no existirían simplemente los derechos que tuviese un intérprete o un productor porque simplemente la obra no existiría y si se dan cuenta insisto cada uno de ellos está haciendo una actividad diferente esa es la manera en que se va digamos construyendo esa cadena de valor en la industria musical bien un cuarto sujeto son los organismos de radiodifusión aquí hago también un paréntesis importante en principio desde el punto de vista legal la radiodifusión puede hacer referencia o a la radiodifusión sonora o a la radiodifusión audiovisual según sea el caso aquí nos vamos a referir más al tema de radiodifusión sonora pero en principio los derechos que le asisten son los mismos pero insisto pueden ser diferentes industrias bien dicho esto pues básicamente el organismo de radiodifusión es la empresa de radio en este caso que transmite los programas al público a través de ondas bueno eso lo vamos a ver más adelante y que derechos tiene de cara a su transmisión a esa emisión radiodifundida que realiza pues eventualmente a la fijación de la misma a que sea retransmitida es decir ustedes de cara a su emisión ya tienen un derecho que es el de retransmisión y es eventualmente autorizar o prohibir que se retransmitan las fijaciones iniciales inicialmente creadas por ustedes de hecho muchas veces tanto insisto tanto en radio o televisión esas radio esas retransmisiones si se hacen sin autorización lo que se procede a hacer es pues primero si hay infracción pues declarar esa infracción y eventualmente ustedes también podrían pues hacerla bajar según sea el canal en donde esté o eventualmente pues si hay un pago pues permitir esa retransmisión y en tercer lugar tendríamos la reproducción de las fijaciones por de la emisión realizada que es justamente insisto la que ustedes hacen a través digamos de estos organismos de radiodifusión que reitero esto tiene unas variantes de cara si es radio o si es televisión bien para entremos un poco más incluyamos ya dentro de la radiodifusión sonora que es lo que sucede acá sucede lo siguiente y es que perdón un segundo ya pues de manera inicial y asociar estos conceptos sin perjuicio por supuesto de todas las dudas que ustedes puedan tener o preguntas que quieran realizar de cara a la radiodifusión como este sujeto dentro de los derechos conexos pues ellos pues se encargan básicamente de que la transmisión se realiza por ondas radiofónicas que son ondas bueno ustedes saben esto mejor que yo electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artificial aquí lo importante desde el punto de vista del derecho a autor y los derechos conexos es que dentro de esas radiodifusiones viajan en este caso si son sonoras viajan los fonogramas de que están protegidos por derecho a autor o derechos conexos según sea el caso y acceden y lo que están haciendo es un acto de comunicación al público ¿de acuerdo? por eso eventualmente tienen que haber pagos asociados pues al derecho a autor y los derechos conexos pero eventualmente como ustedes ya están viendo también tienen ustedes derechos de cara a terceros que utilicen sus emisiones o retransmisiones sin autorizaciones previas y expresas como lo establece la ley ¿de acuerdo? en todo caso por el hecho de transmitir esas obras eventualmente pues se les consideran agentes de difusión porque se están haciendo actos de comunicación pública es decir están dando a conocer esas obras y esas interpretaciones según sea el caso aquí simplemente quería traerles como una definición que trae de cara la red de difusión la OMPI hago un paréntesis la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Esta es una organización de carácter internacional que se encarga de administrar los tratados y convenios en materia de propiedad intelectual esto incluye por supuesto el tema de derecho de autor y derechos conexos entonces la red de difusión se entiende generalmente que significa la comunicación a distancia de sonidos o imágenes para su recepción por el público en ondas pues en general por el medio de ondas radioeléctricas esa es una primera definición miren como esto es otro convenio internacional que es el convenio de Roma esto es el convenio de Roma sobre artistas intérpretes o ejecutantes y aquí miren como define radio difusión significa la transmisión por cualquier medio inalámbrico de sonidos o imágenes y sonidos para su recepción por el público es decir esto es un acto de comunicación pública bien algunas reflexiones iniciales en primer lugar puede contemplarse como susceptible de protección la retransmisión realizada no solo por medios inalámbricos o ondas radioeléctricas sino también por cable y en general por cualquier medio insisto ustedes justamente como organismos de radio difusión tienen derechos sin perjuicio por supuesto de los pagos que tengan que hacer ustedes a su vez tienen protección sobre derechos conexos de esas emisiones y de controlar justamente que esas emisiones solamente si se deciden retransmitir en alguna otra por algún otro tercero pues cuenten con las autorizaciones del caso por otro lado en algunos documentos esto es de carácter normativo es la decisión como por ejemplo la decisión andina 351-93 que aplica para el caso de Colombia y todos los países miembros de la comunidad andina de naciones se brinda una protección más amplia justamente a estos organismos de radio difusión en pro de proteger sus emisiones por la importancia que ello conlleva y porque hoy más que nunca y de hecho aunque esto ya es desde el 93 pero hasta la actualidad y hoy con todos los recursos que existen ustedes también están digamos no están exentos de que un tercero insisto utilice esas emisiones sin sus autorizaciones entonces tiene un marco también deben conocer que tiene un marco de protección amplio e importante desde el punto de vista a nivel nacional derivado de la decisión andina y por supuesto de otros acuerdos internacionales como puede ser la convención de Roma Bruselas y el ADPIC que el ADPIC es un acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio es decir estos son de alguna manera activos intangibles que tienen un valor económico muy alto muy importante y por eso se le da una protección tan especial y tan rigurosa justamente para evitar que terceros se lucren o cometan infracciones a costas de los titulares de derecho que en este caso los organismos de radiodifusión tendrían de cara a sus emisiones bien miremos un poquito más a fondo estos derechos relacionados con la radiodifusión sonora que ya les decía algunos minutos atrás pero que sería prudente frente al tema de radiodifusión sonora pues tocarlos una breve esto hace referencia a la decisión andina pero entonces se entiende generalmente que se refiere a toda técnica de transmisión esto de cara a la radiodifusión de obras u otros programas e información sonoros y o visuales según sea el caso para la recepción pública a distancia por medios inolámbricos o de hilo esto está esta es la parte que les digo esto está en la decisión andina 350 y un artículo tercero ahí se habla y se incluye directamente la difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público es decir se entiende que están igualmente protegidos y aquí hago referencia vamos a hacer aquí ya teniendo en cuenta el tema de la radiodifusión y la emisión vamos a ver frente a temas de radiodifusión sonora algunas categorías de obra para dimensionar un poco el alcance de ese contenido sonoro en primer lugar pues tendríamos las obras musicales insisto acá esto hace referencia al derecho de autor y es justamente todas las obras que abarcan toda clase de combinaciones de sonidos ¿de acuerdo? no necesariamente como dice ahí contexto sin texto según sea el caso y pues para la ejecución con instrumentos y o voz humana aquí es importante también tener en cuenta hoy en día por ejemplo con los podcast y demás estas también serían en principio obras lo vamos a ver con los fonogramas pero si también serían o estarían incluidas pero en primer lugar tendríamos las obras musicales y aquí si viene el tema de los fonogramas como les mencionaba que estos tendrían pues derechos conexos y miren la definición un fonograma es toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra y otros sonidos se conoce como máster y está protegida en principio también por derechos conexos acá es importante aclarar algo los fonogramas no necesariamente tienen que ser de manera exclusiva asociados a temas musicales y aquí es donde entra por ejemplo temas de podcast o cualquier otro recurso sonoro que se haga a través de una obra que esté grabada o que esté a través de un fonograma yo puedo grabar cualquier tipo de sonidos y en la medida en que un organismo de radio y que estará protegida en la medida en que un organismo de radiodifusión haga esa emisión pues eventualmente también tendrá que eventualmente estará haciendo actos de comunicación pública y posteriormente por supuesto de cara a su emisión también tendrá los derechos que estábamos viendo hace un segundo relacionados a que a los organismos de radiodifusión acá también es importante frente a la interpretación de ejecución mirar cuáles son esos actos que involucran o que pueden estar digamos involucrados en estos temas de de radiodifusión perdón acá en primer lugar bueno representar una obra teatral cinematográfica etcétera esto también depende y pues en temas de elementos sonoros cuando allí sea cuando sea a través de fonogramas sonoros ejecutar una pieza musical mediante cantos o instrumentos esto es más asociado a temas de obras musicales y esta última no propiamente salvo que fuera un tema de pronto en algún tipo de plataforma especial incluyera también el tema de audio de video perdón que sería el tema de ejecuciones con bailes coreografías etcétera eventualmente también serían obras protegibles por derechos de autor y derechos conexos que se incorporarían o alojarían a esa emisión para una posterior o para una comunicación pública de cara a los usos de esas obras protegidas por derecho de autor y consecuentemente los derechos conexos que se tengan asociados hasta acá que es lo que hemos visto un poco en esencia es que existen es que la regla general y quizás esto yo lo resaltaría la regla general tanto en derecho de autor como derechos conexos es una frente al uso y es que cualquier uso que vaya a ser una persona sea natural o jurídica de una obra protegida por derecho de autor o derechos conexos de la cual no sea titular y quiere realizar algún uso debe pedir autorización de manera previa de expresa eso sobre todo en el campo de derecho de autor eventualmente de cara a los ordenamientos de refusión también es cierto que frente a los derechos conexos y frente a los derechos de los artistas e intérpretes o ejecutantes ellos tienen derechos asociados ya directamente en los temas de derechos conexos en general asociados son derechos de remuneración es decir posterior al uso se da eventualmente o anterior o posterior se puede dar el pago de esos usos por la obra o en este caso por la interpretación ejecución y esos pagos a su vez con la obra que usted no con la obra sino con el derecho conexo que ustedes tienen dentro de la emisión eventualmente ustedes también van a tener protección de cara a esas retransmisiones que hagan terceros o los usos que ustedes le quieran dar según los modelos de negocio que tengan asociados a su organismo esto puede variar por eso digamos estoy siendo un poco más amplio pero para que ustedes puedan digamos tener algunos indicios y eventualmente si quieren centrar esto un poco más con las preguntas lo podemos hacer frente a esta regla general que les decía que es cualquier uso debe tener autorización de manera previa y expresa también existen unas situaciones jurídicas que se denominan limitaciones y excepciones al derecho de autor esto que quiere decir que son situaciones muy especiales que en virtud de la ley se establecen para que se puedan hacer ciertos usos sin que se tenga que pedir autorización al titular de los derechos ¿de acuerdo? ni que se tenga que hacer determinados pagos según corresponda vamos a ver algunas características de estas limitaciones y excepciones que insisto son circunstancias especiales que en virtud de la ley se establecen para ciertos actos vamos a ver algunos ejemplos que incluso podrían ser aplicados a los temas de radio difusión sonora uno es el uso privado cuando eventualmente pues se hacen estos temas no en una esfera pública sino en una esfera privada dos podría ser los temas de actualidad o eventos noticiosos en donde por ejemplo se reproduzcan de manera breve algunos extractos por ejemplo algunos fonogramas específicos o obras musicales en concreto ahí eventualmente por ese uso que se está dando de comunicación estaría exento derivado de esa limitación y excepción todas estas limitaciones y excepciones están consagradas por supuesto en la ley más específicamente en la ley 23 de 1982 o en la ley 1915 del 2018 que es la actualización de esa ley 23 sin perjuicio por supuesto también de aquellas que están en la decisión andina 351 en 1993 en donde insisto establecen distintas limitaciones y excepciones otra limitación importante son las utilizaciones hechas únicamente con fines de enseñanza o investigación científica si ello ocurre según las modalidades que ustedes tengan pues eventualmente podrían estar aparados ante una limitación y excepción y otra otra un poco más genérica o pues que también podría tener asidero en temas de radiodifusión sonora es hacer temas de citaciones breves como el derecho de cita pero en este caso de cita de fragmentos musicales o de fonogramas eventualmente allí también podría estar incluida esa excepción insisto y debo ser también muy claro frente a estas limitaciones y excepciones son eventos en los cuales como les comento en principio pueden hacer uso sin necesidad de una autorización o un pago derivado de la misma pero en principio tienen que seguir esas limitaciones y excepciones en efecto estar consagradas si ustedes consideran que están siendo algo similar a lo que dice la norma pero no exactamente es muy probable que ustedes estén cometiendo una infracción y en segundo lugar muchas veces esas limitaciones y excepciones al final del día si hay alguna controversia judicial de cara a si es o no una limitación o una excepción lo que ustedes están desarrollando también es claro que yo les diga al final del día quien determina si lo es o no va a ser un juez en virtud de qué de lo que les acabo de explicar de temas un poco más legales y por supuesto de hacer una interpretación de cara a esas limitaciones y excepciones que como les digo se encuentran de manera taxativa en la ley es decir son aquellas que se encuentran en la ley y no otras y también son de aplicación restrictiva esto que quiere decir que es exactamente lo que dice la limitación no pueden decir no es que yo estoy por ejemplo yo estoy utilizando esto y es como una especie de para fines de enseñanza es como una especie de clase no si no es una clase y no tiene fines de enseñanza no se puede pensar que como es que se parece a esto yo voy a estar exento es probable que no de acuerdo porque ahí sí justamente la aplicación es muy rigurosa entonces por eso también debemos ser igualmente rigurosos para evitar digamos algún conflicto en este tema bien bueno eso era un poco lo que les quería comentar quería dejar un espacio también por supuesto para sus preguntas y por supuesto aclarar cualquier tema que ustedes consideren y no sé si podemos dar un espacio a preguntas o me las van leyendo y si quieren conversamos un poco porque sé que también les di mucha información así es sí señor entonces en estos momentos si quieren pueden realizar las preguntas acá en el chat de la reunión o también pueden levantar la mano y así mismo los ponemos acá para que le realicen la pregunta en este en esta charla número 4 de Radio Fest 2020 también los invitamos a ustedes para que realicen sus comentarios en sus redes sociales y también en las redes sociales del Ministerio de las TIC en las redes de la Presidencia de la República arroba Iván Duque la ministra Karen Aoudi arroba Karen Aoudi y también utilizar el numeral Radio Fest 2020 revisemos por acá a ver si tiene algunas preguntas si no yo creo que miremos por acá están agradeciendo mucho por la participación en este en esta charla acá hay una pregunta de Natalia Parra por favor dice los contratos deben ser específicos para un campo de recaudo comunicación pública etcétera o se vinculan todos ok bueno ahí depende en principio qué es lo que sucede pero me gustaría saber un poco más no sé si Natalia sigue conectada específicamente a qué contacto contrato se refiere es que la pregunta es muy amplia esperamos mientras que Natalia nos responde acá dice otra de orquesta cuando un tema musical es de dominio público qué responsabilidad tiene quien versione esta obra muy bien vale gracias por esa pregunta de cara a bueno eso también es un concepto importante y es en general cuando cuando se cumplen los términos de protección que yo les mencionaba por ejemplo en temas de derecho de autor que era la obra la vida del autor más 80 años o personas jurídicas hasta 70 años según corresponda cuando se cumple ese término de protección pasan a ser obras de dominio público de acuerdo qué pasa cuando es una obra de dominio público esto hace que estas obras no necesiten ya de pedir autorización en este caso al autor o titular de derechos para por ejemplo hacer una versión esa versión hace referencia a un derecho patrimonial que se denomina derecho patrimonial de transformación que consiste en autorizar o prohibir obras la creación de obras derivadas y un tipo de obra derivada puede ser una cambiarle hacer una versión distinta una adaptación una traducción etcétera cualquier cambio que se haga directamente a esa obra va a ser una obra derivada ahora dicho eso con esa introducción de cara a las obras si ya están en dominio público pues cuál sería el efecto jurídico que yo una persona natural o una persona jurídica puede utilizar esas obras y realizar las transformaciones que quiera sin pedir autorización y no va a haber ningún tipo de conflicto ¿por qué? porque ya se cumple el término de protección ahora si se encuentra dentro del término de protección ahí yo sí tendría que pedir autorización previa y expresa para hacer en este caso una obra derivada a través del derecho de transformación pero si la obra ya está en dominio público en principio no habría ningún inconveniente ok Natalia respondió acá me refiero a los contratos en general vuelvo a te hago la pregunta que está aquí sí por favor dice los contratos en general deben ser específicos para un campo de recaudo comunicación pública etcétera o se vinculan todos sí bueno frente a los temas de recaudo es importante señalar lo siguiente en este slide existen muchos sujetos como lo veíamos Natalia con distintos tipos de derechos toda vez que participan en un momento distinto de la cadena de valor eventualmente existen sociedades de gestión colectiva que son las que se encargan de hacer el recaudo recaudo básicamente es gestionar el derecho de comunicación pública que puedan tener en este caso o los autores o los artistas intérpretes o ejecutantes en ese orden de ideas cuando los en general pues los autores y los artistas con las sociedades de gestión colectiva lo que hacen es que es un contrato de mandato y posteriormente son estas que es un contrato de mandato en virtud del cual autorizan a gestionar el derecho de comunicación pública por eso es que las sociedades de gestión colectiva realizan cobros a determinados organismos justamente de cara al derecho de comunicación pública que se hace de las obras de los artistas o autores que ellos representan según sea el caso y el catálogo que tengan entonces puede haber uno puede ser ese tipo ese mecanismo dos yo si directamente por ejemplo voy a hacer un concierto y voy a hacerlo con determinado autor o soy gestor cultural etcétera o empresario y me dedico a eventos yo puedo hacer un contrato directamente con los titulares de derechos de cara a la comunicación pública también lo puedo hacer y cuando vengan las sociedades de gestión colectiva yo les puedo presentar ese contrato diciendo que yo ya pagué ese derecho siempre lo pagué por eso tengo que tener mucho cuidado que realmente esté pagando el derecho correspondiente a los autores y por ejemplo el tema de los artistas e intérpretes que eventualmente sea el caso como les digo esa sería una primera aproximación y en ese caso en el último que les mencionaba yo sí podría específicamente establecer cuál va a ser la comunicación pública que estoy haciendo según corresponda pero eso varía mucho dependiendo insisto del modelo de negocio y el alcance que yo quiera tener en la actividad que vaya a realizar perfecto vamos con la emisora sonora estéreo Santa María Huila adelante muchas gracias buenas tardes mi nombre es Mauricio Trujillo director de la emisora comunitaria de Santa María Huila mi pregunta es por qué si a las emisoras en este caso las emisoras comunitarias nos cobran Saico nos cobran Asimpro no tenemos libertad de que digamos ni lo que tiene que ver con el Facebook o el Facebook Live nos silencian nuestras transmisiones si tienen digamos donde hay canciones donde hay contenido musical muchas gracias Mauricio esa pregunta es bien importante básicamente por un elemento clave y es justamente las modalidades de comunicación que se dan frente al digamos a la modalidad digamos más tradicional de las emisoras es a través justamente de sus emisiones pero usted lo mencionaba qué pasa o por qué el contenido no me lo autorizan cuando lo hago por ejemplo a través de una plataforma o una red social como puede ser Facebook lo que sucede con Facebook es que ya no estamos hablando del medio tradicional que puede ser la comunicación pública que yo les mencionaba que es autorizar o prohibir el dar a comunicar pero con el elemento que el titular derecho pues más o menos establece en qué circunstancias con el tema de las redes sociales y Facebook ahí ya no estamos hablando de comunicación pública que es el pago que usted ya realizó sino podríamos estar hablando de puesta a disposición y ese es otro derecho porque hace referencia a otros medios es básicamente yo pensaría que podría ser la diferenciación que le hacen y quizás mi recomendación sea que usted cuando se negó cuando ustedes además como usuarios de estos derechos se pueden sentar a negociar con estas sociedades de gestión colectiva y si mirar si ellos le pueden dar también la autorización directa para que en redes sociales también tengan esa posibilidad de comunicar o poner a disposición al público contenidos musicales que no sean solamente a través de emisiones de radiofusión más clásicas como le digo por eso es la variación que se hace ok la siguiente pregunta es de José Díaz Moreno dice ¿qué debe hacer una emisora para tener los derechos en una transmisión por las redes sociales? Listo José gracias ahí en primer habrían yo creo que varios elementos pero podría ser uno insisto si las sociedades de gestión colectiva también tienen la capacidad de hacerlo directamente negociar con ellas y dos si no la tienen las sociedades de gestión colectiva a través de ese contrato de mandato sería negociar directamente con los titulares de derechos que tengan valga la redundancia los derechos de esa canción pues de esa interpretación o de ese fonograma según sea el caso y qué es lo que pasa con las redes sociales ahí también digamos les doy una pues una apreciación y es en internet lo que sucede bueno de cara ya a las redes sociales cuando ustedes ingresan a una red social tengan en cuenta que ustedes ya aceptan unos términos y condiciones específicos de funcionamiento de esas redes sociales dentro de esos términos y condiciones eventualmente el organizador de la red sea facebook sea no sé instagram twitter el que sea el que se encarga de dirigir la red eventualmente él tiene que estar controlando que los contenidos de su plataforma sean legales y pues estén conforme a todos los derechos que hayan que pagar en este caso por ejemplo el derecho de autor y que puede suceder que muchas veces si se hacen videos contenidos audiovisuales por ejemplo y se detecta que no tienen que no se ha pagado el derecho por ejemplo de autor entonces ellos están en la obligación por esos términos y condiciones de retirar ese contenido ante la solicitud de los titulares de derecho eso es un procedimiento que se llama el notice and take down que básicamente ese es por ejemplo el que aplica facebook que es yo como titular identifico que alguien está utilizando mi contenido sin pagarme en una red social por puesta a disposición y lo que hago es una solicitud para notice and take down básicamente es notificar y que desista y que baje el contenido esa sería la traducción entonces yo notifico al dueño de la plataforma de que alguien está utilizando mi contenido sin autorización y si en efecto lo está utilizando sin autorización pues la labor en esos términos y condiciones es proceder a retirar ese contenido hasta que haya una autorización de acuerdo entonces cuál sería el procedimiento yo creo que si no se tiene si no se ha negociado con las sociedades que tengan la posibilidad de hacerlo sería en este caso negociar directamente con el titular según corresponda porque puede haber muchas variables perfecto Julián por acá tenemos otra pregunta bueno saludemos acá Francisco Saludos desde Caracolía Antioquia excelente temática como todas las abordadas durante la jornada José Tatis dice desde el campo de la cruz Atlántico en mi zona dinámica estéreo cómo se entiende cuando la misma casa disquera manda un tema para promocionarlo va inmerso los derechos de autor y los derechos a publicarla gracias José yo pensaría que no siempre porque además o sea ya son digamos relaciones entre particulares en este caso como usted lo indica la disquera que corresponda y eventualmente la emisora que corresponda si ellos les dan a ustedes algún material para incluir dentro de sus parrillas etcétera y ustedes acceden a ello también tengan en cuenta porque puede que esté incluido o puede que no y en el caso que no esté incluido pues igual ustedes van a tener que digamos pagar esos derechos asociados entonces por eso es importante no sé tener esa buena práctica de mirar si en efecto ese repertorio adicional está incluido o no dentro de los pagos que ya están haciendo porque si no está incluido dentro del repertorio de esa sociedad o dentro de lo que ya habían negociado según corresponda pues eventualmente si no está van a tener que hacer el pago correspondiente por eso sería importante verificarlo pues para no tener sorpresas ok julia vamos con la última pregunta es de positiva 101.1 FM porque los costos de SAICO son tan altos para las emisiones comunitarias y no se ajustan igual que la tarifa de ASIMPRO bueno ahí hay varios elementos que me gustaría atender SAICO es una sociedad de gestión colectiva que representa a los autores de acuerdo ellos tienen un contrato de mandato con los autores y ASIMPRO es la asociada colombiana de artistas e intérpretes de fonogramas que lo que busca asociar es justamente según sea pero a los artistas y a los productores de acuerdo entonces si se dan cuenta son sociedades que están representando a personas diferentes de la cadena ahora respecto al valor yo digamos una buena práctica o algo que les podría decir directamente es que ustedes pueden revisar el manual de tarifas que está en la página de esas sociedades y adicionalmente también deben conocer que la ley les ampara un derecho como usuarios en este caso de obras musicales y es que si ustedes no están de acuerdo con las tarifas ustedes pueden tienen un derecho que es el derecho de negociar esa tarifa es decir sentarse con la sociedad y verificar y decir mire yo en efecto hice estas comunicaciones pero este no o mire el repertorio mire la parrilla que yo puse yo realmente no estoy poniendo ese contenido que usted dice o no lo puse tanto o mire el franja horaria bueno según corresponda y eventualmente llegar a una negociación para que se reduzca ese monto es posible hacerlo también es eso digamos sería mi recomendación también es importante que todos ustedes conozcan que nosotros desde la dirección nacional de derecho de autor somos somos la entidad encargada de la inspección vigilancia y control de la sociedad de gestión colectiva si ustedes tienen alguna queja o algún tema particular de cara a estas sociedades ustedes pueden interponer una queja ante la dirección nacional de derecho de autor aquí están nuestros datos nuestras redes sociales y nosotros pues proceder a revisar qué es lo que sucede pero insisto el primer el primer paso sería si usted está si usted se está conforme de cara a la tarifa ustedes pueden negociar esa tarifa es un derecho que les asiste y si aún así hay alguna inconformidad pues eventualmente iniciar las casas que ustedes correspondan que ustedes pues consideren perdón esos son nuestros puntos de contacto nuestras líneas telefónicas en Bogotá y fuera de Bogotá y nuestro correo info arroba derecho de autor punto go punto ceo mira Julián esta siguiente la siguiente pregunta ya para finalizar esta charla número 4 de la agenda paralela de Radiofest 2020 los partidos de fútbol transmitidos por las redes sociales los pueden bloquear solo es locución es una pregunta de Juan Betancur si por supuesto si no hay si si porque es una misión igualmente protegida y en efecto si no se tiene que de hecho es una de hecho es un sector que también mueve mucho dinero si no se si no es la el organismo de radiofusión con los derechos para ello por supuesto se puede se puede bloquear y de hecho lo hacen y lo hacen porque cuando se hace la repartición geográfica de zonas y los organismos autorizados para esa emisión o retransmisión de emisiones en el caso de partidos de cualquier deporte si no se tienen esos derechos y los por ejemplo los tiene una persona en concreto si un tercero los está usando sin haber pagado o sin estar autorizado eventualmente quien tiene los derechos o es el titular puede iniciar un proceso para que se descargue ese contenido o se baje directamente por supuesto listo perfecto muchísimas gracias Julián y también a todos ustedes por habernos escuchado el número 4 y no olviden sumarse a las redes sociales con el numeral radiofest 2020 queremos escucharlos y leer sus opiniones en las redes sociales también aquí en el chat de la reunión les estamos dejando un link en donde ustedes tienen que llenar y empezar para que así mismo se les dé el certificado de capacitación de esta jornada que hemos tenido durante todo el día tienen que llenar unos documentos con su número de cédula o correo electrónico y ahora los invito a que se dirijan hacia la agenda principal en donde en estos momentos tenemos la charla sobre experiencias de famosos cronistas deportivos y de la música en televisión para radiófonos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir nuestra agenda oficial en www.radiofest.mintic.gov.co y recuerden que desde el ministerio de las TIC seguimos sintonizados con la radio comunitaria muchas gracias muchas gracias muchas gracias que estén bien chao 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 chao